Después de años de espera, Bandai Namco por fin saca de las Arcadias la nueva entrega de la saga de juegos de pelea más vendida de todos los tiempos, para que la disfrutemos desde la comodidad de nuestra casa. Bienvenidos a una nueva edición de El Rey del Puño de Hierro, soy Peter Packer y esto es Tekken 7 para Playstation 4, Xbox One y PC. Tekken 7 nos sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en el juego anterior. Tras la desaparición de Jin Kasama, quien por querer jugarle el anticristo casi provoca el apocalipsis, la oscura organización Mishima Saibatsu se ha quedado sin un líder que pueda guiarla en su guerra por la dominación mundial contra su rival G Corporation. Pero como era de esperarse, el emblemático villano de la serie Heihachi Mishima, quien tiene más pactos con el diablo que los miembros de los Rolling Stones, sale de la nada para reclamar su imperio del mal y borrar del mapa a sus enemigos, organizando para ello la séptima edición de su famoso torneo Rey del Puño de Hierro, con el que busca atraer la atención de su hijo y líder de G Corp, Kazuya Mishima, para enfrentarlo en combate y finalmente terminar ese larguísimo pleito familiar que llevamos viendo desde hace 23 años. El modo historia de Tekken 7 nos cuenta a través de 14 capítulos la culminación de la saga Mishima, a través de una ensalada de recursos narrativos que incluyen cinemáticas CGI, secuencias generadas con el motor del juego, imágenes estáticas y por supuesto escenas jugables. Todo esto conforma el mejor modo de historia de toda la saga. Esta vez Bandai Mnanko decidió apostarle todo a este aspecto del juego, planteando una trama bastante elaborada en la que a través de los ojos de un periodista, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos de la historia y las consecuencias de los macabros planes de Heihachi, reciclando por cierto la narrativa de otro juego de Namco, a ver si adivinen cuál es. La historia está muy bien llevada y es tan entretenida que te mantendrá al filo de tu asiento, mientras presenciamos cómo cada suceso va calentando poco a poco ese esperadísimo y épico enfrentamiento final entre Heihachi y Kazuya. Además de la historia principal, podemos desbloquear una serie de mini capítulos adicionales que nos relatan las aventuras del resto de los peleadores que no están involucrados directamente en el conflicto de los Mishima. Estos capítulos son extremadamente cortos y solo constan de un combate y una cinemática, pero resulta interesante cómo todas estas historias se relacionan entre sí para enriquecer la trama principal. La jugabilidad se basa en la ya conocida fórmula que se instauró desde Tekken 3 y que se ha ido retocando desde entonces con cada entrega, con algunas variantes para adecuarla a los estándares actuales y abrirle su respectivo espacio en el ámbito competitivo. La gran ventaja de Tekken y una de las razones de su enorme éxito es que su gameplay y mecánicas básicas son tan sencillas de aprender que hasta puedes invitar a tu abuelita a echar unas retas contigo, porque hasta el arte de los botonazos al azar permite hacer combinaciones de ataques que te hacen ver bien pro, aunque no sepas cómo demonios hiciste esos movimientos. Obviamente esta no es la forma correcta de jugarlo, así que si quieres tomar el auténtico camino del guerrero, Tekken 7 te presentará uno de los juegos de lucha más complejos que existen, con más de 60 movimientos por personaje y diferentes maniobras que debes dominar, como dashes, sidesteps, un sistema de combos muy abierto que da pauta a la experimentación, así como un par de nuevas adiciones en el sistema de combate, los rage drives y rage arts. Ambas técnicas pueden activarse durante el rage mode, que ya aparecía en el título anterior, el cual es un modo que se activa cuando nuestra barra de vitalidad está casi vacía, dotando nuestros golpes de mayor potencia para buscar darle la vuelta al encuentro, algo parecido al X Factor de Marvel vs Capcom 3. El rage drive nos permite concentrar esta energía en un movimiento específico o en una cadena de ataques consecutivos para volverlos más devastadores, mientras que los rage arts son ataques especiales bastante vistosos que causan muchísimo daño al oponente si logramos conectarlos. Entre menor sea nuestra vitalidad, mayores estragos provocaremos. El roster de peleadores está conformado por 36 personajes, regresan viejos conocidos que no pueden faltar en cada entrega, como Jin, King, Eddie, Law y Nina, al lado de nuevos contendientes como Claudio, Josie o Lucky Chloe. Además, tenemos la aparición especial de Akuma, con todo y su lista de movimientos sacada directamente de Street Fighter. Se adaptó estupendamente su estilo de combate a las mecánicas de Tekken, aunque no posee un rage mode y en su lugar tiene la clásica barra de especial de los juegos de Capcom. Es sin duda uno de los personajes más divertidos de utilizar y nos da una idea de lo que podríamos encontrarnos si algún día finalmente se deciden a lanzar Tekken Cross Street Fighter. Soñar no cuesta nada. Si eres de los que les encanta tunear a sus personajes, te volverás loco con la enorme cantidad de opciones de personalización disponibles. Desde atuendos, gorritos, gafas, diferentes cortes de cabello, peinados y accesorios. Un sinfín de chucherías para poner guapo a tu peleador favorito y presumir su estilo en el combate online. En cuanto a modos de juego, tenemos además del modo historia, el clásico modo arcade, práctica, combate por tesoros para desbloquear ítems y el multijugador tanto en línea como local. Desgraciadamente en esta ocasión no tenemos ninguno de los divertidos minijuegos de entregas anteriores como Tekken Force, Tekken Bowling o el hilarante Tekken Ball, así que nos tendremos que conformar con lo que hay. Aunque eso sí, hay que tenerle algo de paciencia al juego, ya que los tiempos de carga son algo extensos. No llegas a sacarte de quicio como en Tekken 6, pero si es algo notorio, sobre todo en el juego online. Históricamente, Tekken siempre ha estado a la vanguardia en las cuestiones técnicas, siempre figurando entre los juegos más atractivos visualmente de cada sistema en los que ha aparecido. Y esta vez no es la excepción, con todo el poderío gráfico del Unreal Engine 4, Tekken 7 despliega personajes excelentemente animados, escenarios muy bien diseñados, llenos de elementos móviles que lo llenan de vida, algunos de ellos hasta con elementos destructibles. Y ya ni se diga esas espectaculares cinemáticas CGI que parecen sacadas de un juego de acción y que siempre han sido otro de los elementos característicos de la franquicia. Mención aparte se lleva la estupenda cámara dinámica que ralentiza la acción y hace zoom continuamente para darle un toque más dramático al momento en que conectamos un golpe decisivo. Lo único que seguiremos extrañando son las clásicas repeticiones al finalizar cada round, las cuales nuevamente fueron excluidas en esta entrega. Cosa que es de extrañarse tomando en cuenta que el juego está lleno de guiños al pasado de Tekken. La serie siempre se ha caracterizado por tener un soundtrack enérgico y de enorme calidad en cada uno de sus juegos. Es más, quien haya podido jugar a alguno de los cabinetes de Arcadia de antaño, seguramente recordará lo ruidosos que eran. Parecía que a Namco le gustaba presumir ese magnífico y estridente tecno que no tenían los juegos de la competencia. Lamentablemente este aspecto nos quedó a deber en Tekken 7. La selección de temas electrónicos, o EDM como le dicen ahora, están algo desangelados e incluso hay algunos bastante feos como el de la pantalla de selección de personajes por ejemplo. Cumple con su fusión de acompañamiento durante los combates, pero no son tan pegajosos como los de las entregas anteriores. Para nuestra fortuna, los temas orquestados sí que están a la altura y acompañan perfectamente las partes más dramáticas del modo historia. Además, Bandai Namco tuvo la magnífica idea de incluir la música de absolutamente todos los juegos anteriores. Tecno 7 es un gran juego de peleas, muy completo para el juego competitivo, pero al mismo tiempo muy atractivo para quien no busque adentrarse en el juego de alto nivel. Si no eres seguidor de la saga, te parecerá más de lo mismo, pero si eres un fanático empedernido, te encontrarás con la mejor entrega en muchísimo tiempo. Divertido, dinámico, altamente personalizable y técnicamente impecable. Tekken 7 nos demuestra una vez más por qué es el rey de las arenas de combate en 3D. Espero hayas disfrutado esta reseña de Tekken 7. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más contenido de este y otros juegos. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides lo más importante... Sigue jugando.